Déjenme presentar a nuestra amiga Carola Briceño. Carola es periodista, es venezolana, hoy día radicada en Colombia y ha venido haciendo un trabajo bien interesante acerca, bueno, no es nuevo el trabajo, pero sí ha venido a realizar un trabajo sobre todo en los últimos meses con respecto a lo que pasa en Colombia y sobre todo con aquellos venezolanos que han cruzado en estas últimas semanas, según la información que ella maneja de lo que ha pasado en la llamada selva de Darién. Justamente, Carola, sobre esto quiero hablar. La selva de Darién se ha convertido definitivamente en una guillotina, lo decía yo al principio. La información oficial que tú manejas hasta el momento es que 10 migrantes venezolanos han fallecido, han perdido la vida desde enero de este año 2022 en esta selva, ¿correcto? Sí, efectivamente tenemos 10 personas que han sido las que han fallecido, de acuerdo a lo que se ha podido corroborar con los familiares. Esto es importante decirlo, pues una avalancha de mensajes nos llegaron y que son más. Puede ser que sean más, pero la selva de Darién realmente es, aparte de una guillotina, es una zona grisa, es una zona donde nadie se mete. O sea, las autoridades no entran. Para poder entrar llegan en helicóptero. Entonces, normalmente no están yendo a rescatar cuerpos, hay personas que se van solas y quedan como desaparecidos. De acuerdo a los testimonios de personas que han pasado por el Darién, señalan que hay muchas personas que han sido afectadas por los ríos o que han tenido problemas de salud. Sin embargo, eso no se ha podido corroborar. O sea, responsablemente sí hay que decir, no se ha podido corroborar que haya más muertos. O sea, se necesita por lo menos un familiar denunciando la desaparición y sosteniéndolo de manera firme. Y además, en el otro caso se necesitaría un cuerpo. O sea, sería la otra opción. No. Sin embargo, no existen las otras posibilidades como para uno decir, mira, sí hay más personas fallecidas. Corroboradas son corroboradas por los familiares. Eso es importante. Con las autoridades yo solamente puedo corroborar dos. Pero con los familiares he corroborado diez personas. Una de las personas no murió dentro del Darién, sino que murió ya saliendo del Darién. Pero fue a consecuencia del tránsito por el Darién, que es una de las chicas, que es una historia bien compleja. Pues una mamá que iba con su familia, su esposo, sus hijos y su mamá. Y pues le pidió, que es el caso de Berimar Paola Gómez, le pidió a su esposo que siguiera con los niños, que ella se quedara con su mamá. Ella lo alcanzaba porque ella estaba en la selva, no podía seguir, estaba muy herido a los pies porque realmente la gente tiene problemas serios para pasar esa selva. Cuando pasa, digamos, es una zona pantanosa donde tú vas, o sea, a medida que hay más lluvia, más pantano. Y tú vas caminando y vetes el pie y tienes que hacer mucha fuerza para sacar el pie. Y eso significa que te vas desgastando, te hacen daño en las articulaciones, te hacen daño en los tendones, te puede fracturar, te puede tener un esfíncez o se te rompen los pies. La gente normalmente lleva bota de hule, pero eso no es suficiente protección para una zona tan hostil como la selva del Darien. Entonces pues ella estaba afectada, ella tenía sus pies afectados, le pidió al esposo, sigue con los niños, yo espero con mi mamá y después vamos avanzando poco a poco. Eso lo hizo, pero ya después ella quedó afectada irremediablemente y le dio un infarto después, cuando ya estaban rumbo a Costa Rica. Le dio un infarto, por cierto, esto es importante, la mayoría de las personas que han muerto, que han fallecido en el Darien, de acuerdo a lo que nosotros hemos registrado, han fallecido justamente por infartos. O sea, las personas se ven muy afectadas de salud al pasar por ese territorio tan hostil. Y además están asustadas, porque hay muchas personas que van a estar asustadas. Quiero consultarte, Carola, ya que tú has venido estudiando toda esta situación dentro del Darien, ¿por qué se toma esa vía? O sea, no hay otra opción, no hay otras opciones. Claro, es una vía ilegal, por supuesto, pero ¿por qué se toma esa vía? ¿Por qué la gente decide agarrar por este camino, que ya hemos comentado en millones de ocasiones? Es peligroso, es pantanoso, hay animales salvajes, es oscuro, hay incluso presencia de personas irregulares. ¿Por qué toman esa vía? Mira, fundamentalmente la gente se ve empujada y esto sí hay que tenerlo bastante claro para poder comprender a las personas que se están yendo. Cuando uno ve que miles de personas están haciendo lo mismo, no es por moda, ni es por capricho, o sea, haciendo lo mismo de pasar por un infierno, porque digamos que el Darien en la selva, el Darien es un infierno para la gente, como dices tú, una guillotina, y además una tierra de nadie donde pasa cualquier cosa, y donde además tú entraste a una zona de muerte. El momento uno que tú das un paso dentro de la selva al Darien, tú sabes qué va a suceder en un momento, tú no sabes si vas a seguir viviendo en los próximos minutos. O sea, tú entraste y tu vida pues está en riesgo. O sea, de verdad, a veces uno analiza la situación, uno dice hasta el tema de suerte termina pues teniendo influencia, teniendo peso, pero además de la suerte es entender que es un territorio donde sobrevive, es la ley de las selvas, pero vive el más fuerte realmente. O sea, eso es literal, ley de las selvas sobrevive el más fuerte. Y el que tiene un riesgo de suerte también. Entonces, la gente se va para allá, toma la decisión de pasar por toda esa circunstancia, toda esa situación tan tortuosa, no es porque la gente lo haga por capricho, sino porque la mayoría de las personas que pasan por la ruta no tienen documento, no les han entregado el pasaporte. La mayoría de los que están pasando en este momento son venezolanos. La segunda nacionalidad son cubanos, la tercera pues son haitianos. O sea, son tres países donde pues la situación es compleja, donde la gente difícilmente puede tener su documentación, donde la gente además son regímenes pues totalitarios y la gente está en una pobreza extrema. Entonces tienes, este, por una parte tienes el hecho de que las personas no tienen acceso al documento, no tienes documentación. Y si no tienes documentación y quieres movilizarte, pues no te queda otra alternativa que irte por esa vía. Pero además de eso, hay personas que de pronto tienen el pasaporte, pero se les presenta otra barrera, otro problema para poder tener derecho a movilizar, que son todos los requisitos de visa que han establecido todos los países justamente para los nacionales de estas tres naciones. Entonces tú ves que la gente decide ir por esa ruta, esos caminos irregulares, esas trochas, para poder llegar a otro país porque es la única alternativa que tiene. A veces hay quienes juzgan, oye, ¿por qué te estás yendo por allí? No lo hagan, no lo hagan porque quieren arriesgar su vida. Es que no tienen otra alternativa. Y ojo, a pesar de la situación económica, Sergio, de la gente, mira, las personas que están pasando por el Darien, lo mínimo que gastan son 600, 800 dólares, lo mínimo. Pero pueden llegar a gastar hasta casi 2.500 dólares. Nada más en ese trayecto. Entonces tú dices allí, oye, esta gente está haciendo todo el sacrificio del mundo para reunir el dinero, le pide prestado a familiares, amigos, hace todo lo que puede hacer para tener el dinero, para irse por esa vía. O sea, esa gente tiene el dinero, por ejemplo, como para tomar un avión, como para tomar una embarcación y irse por el viaje. Claro, como tú dices, Carola, muchas, el tema está en que los países de Centroamérica, por ejemplo, en todos se solicita, hablando un poco de los venezolanos, se está solicitando visa, visa en cada uno de esos países. De hecho, había versiones esta semana de que supuestamente algunos países de estos habían suspendido la visa, pues no es así. Todos los países de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, todos estos países piden visa a los venezolanos. Incluso Nicaragua piden visa a los venezolanos. Entonces, claro, no hay, digamos, por eso los venezolanos han tomado esta alternativa de la selva de Darién, a pesar de lo intrincado y de lo difícil, pues como ya comentaba. Una vez que la gente logra atravesar esa selva, que es aproximadamente según testimonios que nos han dado muchos de los que hemos conversado, porque he conversado con personas que han pasado por la selva de Darién, dicen que son aproximadamente unos seis días. Pero eso no termina allí, porque inmediatamente salen de la selva. ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, allí es importante. Seis días es un escenario maravilloso. Seis días es el mejor escenario que pueden tener, porque generalmente son quince días. Y salen de la selva cuando llegan a Panamá. En Panamá, pues les toca en unos campamentos, les toca registrar su entrada a Panamá. Están recibiendo, esto es importante, están recibiendo apoyo de traslado dentro de Panamá, en unos autobuses, ¿para qué? Para que las personas puedan movilizarse hasta la otra, hasta Chiriquí, que es ya la otra frontera, hacia la zona de la fronteriza de Costa Rica. Y se van, logran entrar a Costa Rica, y en Costa Rica pues pueden, entonces, seguir avanzando hacia los otros países. Avanza Nicaragua. Guatemala. Avanza Guatemala. A Honduras, Guatemala. Y después, entonces, llegan a México a Tapachula. Ojo, acá importante. Yo he conversado y estoy haciendo como un croquis de cuánto tiempo realmente es el recorrido. Cuando llegas a Costa Rica, tienes que, si corres con suerte, puedes tener Costa Rica listo en dos días. Pero normalmente la gente tiene que prepararse para estar cinco días. Entre dos y cinco días. ¿Por qué? Porque se presenta quizás algún problema para la entrada, te piden una visa, empiezan a decirte que tienes que tramitar esto. Igual pasa, por ejemplo, en Nicaragua y en Guatemala, también me estaban contando que está pasando lo mismo, que te cobran, por ejemplo, por una visa, pero que no es una visa porque no te están, o sea, no deberían pedírtelo legalmente, no correspondería, porque no debería, o sea, no debería permitírtelo, pero las autoridades policiales de la zona lo están aceptando, entonces dejan pasar a los personas, las personas toman autobuses y pasan. Los territorios que son más rápidos para pasar son Nicaragua, pero me dicen que más complejo a la hora de las autoridades policiales revisar los autobuses, te bajan de los autobuses y que identifican, identifican rápidamente quién es el extranjero, entonces te tienen ya como una tarifa y son varios puntos, entonces tú tienes que ir preparado, el venezolano que pasa por esa ruta tiene que ir preparado pues para saber que en varios puntos lo van a extorsionar, porque finalmente eso es una extorsión. Entonces le piden, le van pidiendo en varias altabalas, después llegan, pasan entonces al otro país, en el otro país cuando llegan a Honduras, les toca un proceso, pero ya a Honduras, dos días, ya un día normalmente pueden estar ya pasando, igual cuando llegan a Guatemala, pero las autoridades de Guatemala, que por cierto vamos a sacar una información en los próximos días, las autoridades de Guatemala han estado haciendo detenciones de migrantes, por lo menos el viernes hubo una detención de una buena cantidad de migrantes venezolanos, migrantes de distintas nacionalidades, pero en venezolanos había una importante cantidad y los están llevando, los están sacando del país, entonces allí es un tema complejo porque a veces no hay garantía, o sea, después que haces todo ese recorrido, que pasaste en la selva, llegas y de pronto en Guatemala, te toman en Guatemala y te deportan a Venezuela, o sea, es muy duro, muy complejo y muy triste por todo lo que tiene que pasar a los venezolanos. Quiero destacar algo, permíteme, dame un segundito, discúlpame Carola, es importante destacar a amigas y amigos que nos están viendo y que sé que muchos están preocupados por justamente el paso de muchos compatriotas que hacen esta travesía. Sí, en cualquier país puedes ser reportados porque lamentablemente estás cometiendo un delito, cuando pasas, estás de forma ilegal en un país, eso es un delito, bien sea en Panamá, si tú no tienes visa y entras a un país de forma ilegal, lamentablemente eso es un delito y así como ocurre en Panamá, ocurre en Costa Rica, ocurre en Honduras, ocurre en Guatemala, ocurre en Nicaragua y ocurre en México, en cada uno de estos países que normalmente son los que transitan, no hay ninguna garantía, nadie te puede garantizar de que tú vas a estar tranquilo en ese país, no, porque lamentablemente, lo que pasa Carola, y discúlpame que me afinque un poco esto, es que muchas personas piensan que por el hecho de que eres o has tenido problemas en el país de donde vienes, no solamente el venezolano, sino que otros vienen de Cuba o de Haití, tienes como el derecho de pasar libremente por todas estas naciones, lamentablemente no es así, y eso es importante que lo sepan las personas, que eso es un riesgo muy grande que corre, pero bueno, eso es decisión de cada quien, al final, mira, uno no es quien tampoco para decirle no lo hagas, uno puede orientarlo y por eso justamente hacemos este tipo de entrevistas para orientarlos, presentarles un poco el panorama, pero al final cada quien decide y que tome la decisión que quiera. Sí, efectivamente la gente tiene que tener eso muy claro, y cuando llegan a México pueden pasar, tienen que pedir una visa humanitaria y pueden pasar en Tapachula, donde Tapachula hemos estado trabajando con el medio EnFrontera.com, hemos tenido unos reportajes interesantes porque allá hay una periodista venezolana, Dubrasca Romero, y Dubrasca está haciendo algunos reportajes por allá bien interesantes sobre cómo es la situación de los migrantes, y los albergues están colapsados, ¿por qué? Porque los, el Instituto Nacional de Migración tarda por lo menos semanas o meses en darle respuesta a los ciudadanos. Hasta meses, eso es correcto. ¿Eso qué significa? Que tú tienes que mantenerte en la zona y no salir de la zona, pero en los últimos días, en las últimas semanas, ha venido endureciéndose pues la actuación de las autoridades, ya no son tan tolerantes, y entonces están deteniendo a los migrantes y los llevan a un albergue y prácticamente no los dejan salir, o toman la decisión de verificar quiénes están haciendo el trámite ya y quiénes no están haciendo el trámite. Si estás haciendo el trámite, pues continúa, porque haces el primer trámite y para que te den un primer paso, te tienes que esperar en ese punto, y ya pueden ser tres meses. Ahora, te hago otra consulta, Carola, discúlpame. ¿Qué pasa con aquellas personas que incluso llegan hasta un albergue, muchos son de la ONU o de la ACNUR? ¿Qué pasa con estas personas que están allí? ¿Estas personas pueden continuar su camino que tenían previsto hacer o son devueltas a su nación de origen? Bueno, allí es donde justamente está el tema. La mayoría, por ejemplo, lo que son venezolanos, cubanos, nicarunenses, tienen como más consideración. Incluso cuando se llega al Río Bravo y se pasa, son las nacionalidades a las que les están afectando que entren a la entrevista de miedo para verificar si realmente hay un miedo creíble, o sea, hay una amenaza real, y para, pues, en ese momento toman la decisión si te deportan o si continúas en el país y vas a un proceso jurídico, pues, para pedir tu asilo. Entonces, están siendo considerados con esas tres nacionalidades. Con el resto de las nacionalidades no están siendo tan considerados. Si tú, como venezolano, pasas, que es lo que hemos visto en los últimos meses, que se arman, no son caravanas, porque no, esto me lo aclaran los organizadores, las grandes caravanas me aclararon el otro día y me decían, no los llamen caravanas, porque al llamarles caravanas los van a poner en riesgo, porque van a creer que viene una gran multitud y van entonces a salir las autoridades a enfrentarlos, y no, son grupos que van caminando o son marchas pacíficas que van, ¿por qué? ¿Y por qué van en grupo? Para protegerse también, porque en el camino, que esto lo desconoce el venezolano. Nosotros los venezolanos somos como muy inocentes, porque nunca hemos pasado por nada de eso. Pero en el camino, por ejemplo, en México, hay coyotes, hay coyotes que te sientan, hay coyotes que toman de, bueno, pueden extorsionarte. Se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, ¿es correcto? Sí. Efectivamente, efectivamente. Nosotros vamos con un trabajo que de pronto sale esta tarde, justamente sobre el tema de extorsión a migrantes que van en las rutas. ¿Cómo son esos procesos y todo lo que pasa? Y entonces, existen muchos riesgos en el camino. Te pueden agarrar y te pueden involucrar en un grupo delictivo, o pueden, pues, por ejemplo, las mujeres si llegan a estar solas, las pueden secuestrar para convertirlas, explotarlas en prostitución, o sea, convertirlas en esclavas del mundo de la prostitución y realmente quedan atrapadas en ese mundo porque es un mundo de mafias, ¿no? Dominados por carteles. Entonces, es como muy, muy complejo. Entonces, Carola, aquella persona que toma la decisión de emigrar de esta forma, de salir, de buscar esta vía, no solamente se expone a todo esto que ya hemos convertido, de la selva de Arién, de todo lo que ocurre en cada uno de los países, sino que también tiene que tener, oye, muchísimo dinero encima. Y no lo carga porque son personas que también les ha costado mucho llegar. Por eso toman esta decisión, pues, justamente de la crisis económica. Entonces, imagínate, tienes que estar pagando de a que te ayude aquí, allá, allá. O sea, es un sistema, es una mafia completa. Un trayecto, un trayecto completo no baja de los 3 mil dólares, 5 mil dólares. Pero yo creo que eso es bajo, me parece, la cifra que me das, ¿no? Es justamente un trayecto completo para los migrantes que se quedan en restitución. Y cuando llegan a México, aquí es importante que esto no te lo respondí concretamente, si se van caminando, aunque les hayan dado la visa humanitaria para transitar, pero no hicieron otros trámites, llegan a otra zona, por ejemplo, llegan a Monterrey, llegan a Coahuila, desde allí los pueden, que es lo que ha venido pasando en las últimas semanas, los pueden agarrar y los devuelven hasta Tapachula, o al sur, o a Chiapas, o a alguna zona del sur, alguna región del sur de México. Entonces, vuelves otra vez y tienes que volver a esperar allí un tiempo y tienes que empezar otra vez toda la ruta y todo el recorrido. Entonces, es complejo. Y efectivamente, es bajo, cuando estoy hablando de esa cantidad, es una cantidad bajita, que es la que normalmente gastan los migrantes cuando se quedan en refugios. Pero los refugios son refugios, nosotros tenemos un trabajo que lo pueden verificar ahí en frontera.com, Durasca Romero fue, tuvo acceso al refugio, grabó cómo eran los refugios, cómo eran las habitaciones, cómo eran las zonas. Pero no todos tienen los refugios tampoco, Carola. Porque los refugios están, en la zona sur de México, los refugios están colapsados. Y cuando vas caminando, cuando vas en la ruta, perdón, hacia, por los otros países, es muy difícil que consigas espacios para que te den refugios. Son poquitos los refugios. Nosotros vamos a tener en los próximos días... Y también, disculpa que me interrumpa, yo conocí un refugio en la frontera con México y no es nada, nada agradable. Son muy complejos incluso. Las personas pueden estar en riesgo en los refugios porque en los refugios llega cualquier persona, cualquier nacionalidad. Y tú tienes, digamos, de otras nacionalidades, tienes a grupos que son, pues, delictivos, que están allí haciendo también. Entonces tienes que ver esa situación allí compleja, ¿no? Pero, pues, el migrante venezolano tiene que saber que esos son todos los riesgos a los que se está exponiendo, los que va a estar pasando. Tiene que tener en cuenta también que no es sencillo. Que pasar por la selva del Darién es un infierno. Los están engañando. Te dicen, vas a llegar desde la zona de Necoclí a Capurganá y de Capurganá te vamos a llevar a Carreto o a Candí. Vas a poderte mover y vas a llegar más rápido. Vas a hacer el trayecto en día y medio, dos días. O vas a caminar ocho horas y en ocho horas ya estás en Panamá y ahí te llegas al primer campamento y todo es más fácil. Allí en el primer campamento los buscan las organizaciones humanitarias. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lamentablemente no es verdad. Las organizaciones humanitarias están del lado palameño y allá es donde realmente están atrayendo a la gente. Aunque se enferme una persona en el trayecto, en el camino, no las están, no hay posibilidad de que entren a buscarla. Es muy difícil que una persona cuando se enferme en el camino la salgan a buscar. Es importante esto. La Organización Internacional de Migraciones, la OIM, sacó un reporte interesante hace unos días también sobre la cantidad de personas afectadas al salir de la selva. El 81% de las personas que ellos entrevistaron presentaron lejos o enfermedades en la selva. Porque vamos a estar en la selva, hay mosquitos, animalitos, hay chipos. Por ejemplo, uno ve, obvio, esto no lo podemos asegurar ni ni todavía establecer. O sea, pueden ser otras causas. Yo lo hablaba con un médico y me decía, todavía está muy pronto. Tenemos que ver como más hechos, o sea, como más casos para poder empezar a hacer relación. Pero, por ejemplo, si tú tienes un animal que puede picar a la gente y el chipo afecta el corazón. Claro. O sea, tú puedes tener esa condición de salir enfermo a la selva enfermo para siempre. Sí. Sí. Entonces, es importante que la gente entienda que si va a tomar este riesgo, es un riesgo alto. Muy alto. Evalúe bien si vale la pena o no. Traten de buscar las alternativas. Las autoridades de Panamá y Colombia desde hace un año, más o menos, han hablado o lo tocaron. Solo que no es un tema que ellos asoman mucho, ¿no? Hablaron de la posibilidad de una ruta humanitaria, una ruta segura para los migrantes. Cuando hubo la crisis de los migrantes con la pandemia, que eran solas en ese momento, no pasaron los venezolanos por allí, eran solamente los haitianos y los cubanos. Cuando hubo la crisis en ECOCLI, que quedaron, cuando empezó la pandemia, que cerraron fronteras y quedaron atrapados allí, llegaron a estar 15.000 inmigrantes en ECOCLI atrapados. Imagínate, ECOCLI es como el doble de, o sea, como 30.000, 30 y pico. Entonces, casi que en la mitad, o sea, se sumó todo eso, su colección ECOCLI y que hizo Panamá y Colombia. Llegaron a un acuerdo para permitir un paso de, pues, programado, digamos, y ordenado de los migrantes. Te quiero consultar algo, Carola. Hay, digamos, el acceso desde Colombia hasta esta selva que está allá, yo decía que estaba en la zona limítrofe. No hay control policial de ningún tipo, a pesar de, justamente, el crecimiento de personas que pasan por allí. No hay un control policial ni de Colombia ni de Panamá. Sí, hay un control policial en la, digamos, antes de llegar. No, no, es que tú no tienes, la persona no está cometiendo un acto, en la mayoría de los casos, ilegal. Por ejemplo, está cometiendo una falta, está en situación irregular, pero no es un delito mayor. Ojo, hay, digamos, Colombia ha tenido una política de puertas abiertas y de ser muy considerado, sobre todo con los venezolanos. A Colombia hay que agradecerles mucho, a pesar de que, digamos, que con el tema del Darién y el paso militar están en deuda, pero definitivamente a Colombia y al presidente Duque, al presidente excelente Duque, los venezolanos tenemos que agradecerles mucho por lo que han hecho. Un PPT que no es todo lo que uno ha esperado, pero por lo menos te garantiza muchísimos derechos dentro de Colombia. Y te garantiza tener una regularidad y una estabilidad y recomenzar tu vida. Poder abrir una cuenta bancaria, que si no, en realidad no lo hacen y es muy difícil para una persona, pues, tener vida. Pero ese control en la frontera con Panamá es, digamos, flexible, por lo que te entiendo. Son flexibles, los colombianos son flexibles. O sea, tú puedes llegar y pasa. Siempre y cuando no tengas mayor, no estés cometiendo otro tipo de delitos, las personas llegan hasta la zona. Porque, digamos, estas personas realmente, de estos tres países, vienen huyendo de regímenes autoritarios. Vienen buscando protección y refugio. De acuerdo a las leyes internacionales, estas personas, todas estas personas deberían ser consideradas como refugiadas. Personas que huyen en busca de un refugio, de protección. Sin embargo, como es tanta la cantidad, no se le otorga la categoría de refugiados, pero sí. Y tú no sientes, Carola, en todos estos trabajos de investigación que han hecho ustedes, ¿no sientes que al gobierno panameño se le ha escapado las manos de esta situación? De hecho, leía que este fin de semana hubo importantes reuniones, porque están tratando de ver cómo solventan un poco esta situación, que incluso están hablando hasta de daños ecológicos, justamente en eso, en el ecosistema panameño. Pero te pregunto, ¿no crees, no sientes que el gobierno panameño o al gobierno panameño se le ha escapado esta situación de las manos? Mire, para el gobierno panameño es muy complejo. Es muy complejo porque desde, por la selva del Darien, desde hace rato viene pasando cuanque haitiano. Desde hace mucho rato. Ahora se suman los venezolanos y entonces empieza a aumentar. En los últimos días, además, han encontrado que hay otras nacionalidades, de pronto han llegado unos ecuatorianos, entonces así como que, ok, esta ruta se está convirtiendo en una ruta más masiva, más amplia, porque la gente busca ir, o sea, la gente lo que busca es cómo pasar para llegar a Estados Unidos, ni siquiera quedarse en Panamá, sino llegar a Estados Unidos, porque es el punto donde saben que puede haber unas oportunidades para trabajar. Esto también es importante. Por supuesto, dentro de esa masa puede haber gente que tenga otros planes, o que vaya con otras ideas, pero la mayoría de los que están en esa ruta, en ese camino, señores, esa gente lo que quiere es trabajar. Esa gente no quiere llegar a ninguna parte. Eso lo entendemos perfectamente, claro que sí. Y son los que están dispuestos a trabajar doble turno y en lo que sea. Entonces, por supuesto, para los países es muy complejo. Para Panamá, ¿cómo le dicen, desde el punto de vista humano, por derechos humanos, cómo Panamá le dice, no, pues, yo te prohíbo el paso, yo no te voy a dejar paso cuando son personas que vienen buscando protección. O sea, no le puedes negar la posibilidad de que ellos vayan en busca de su protección. O sea, no le puedes hacer, para Panamá es complejo. Y Panamá, efectivamente, ha sido, ha tenido quizás algún retraso en atender alguna situación. A pesar de que colaboran, porque el hecho de que trasladen a migrantes a autobuses, como por ejemplo pasó ayer, ayer trasladaron, para tratar de descongestionar los albergues, trasladaron a 700, casi 800 migrantes, para, hacia la zona de Costa Rica. Nos trasladaron a autobuses. Y como hay protestas en Panamá, lo que hicieron fue, 15 autobuses, aquí no cierran la vía, perfecto. Aquí los migrantes se bajan, agarran su bolso, caminan, los estamos esperando con autobuses en este otro punto. Entonces, en este otro punto, cuando lleguen todos los autobuses, vayan en fila, vayan ordenados, arrancamos a continuar. Y así hicieron como cuatro paradas en todo el trayecto para poderlos llevar hasta la otra zona. Para evitar, porque, ¿qué sucede? La parte del Darien, cuando llega, como ahorita no ha podido ver el traslado de los migrantes, esa zona está colapsada, los albergues estaban colapsados. El Pará tiene ya dos semanas con protestas, con manifestaciones. Hace una semana, los migrantes que eran trasladados, por eso suspendieron los traslados, los que eran trasladados, los manifestantes los atacaron, atacaron los autobuses, atacaron los migrantes. O sea, los atacaron físicamente. Entonces, por eso hubo la suspensión, pero bueno, ya de alguna manera están las autoridades panameñas buscando las alternativas, las soluciones, colaborando. Pero, efectivamente, faltan otros mecanismos. Otros mecanismos, incluso, esto debería ser tomado en cuenta por toda la región. Toda Centroamérica tiene que tomar en cuenta que quienes están en este proceso, o quienes están yendo por esa ruta, no tienen documentos. No porque ellos no quieran, sino porque no se los entregan. Y tenemos el caso claro en Venezuela, todos los problemas que hay con el SAIME. Yo soy una de las personas que no tiene documentos. O sea, yo desde hace siete años no tengo pasaporte. A mí me metieron en una bendita lista de supuestas razones políticas, y entonces ni siquiera en el sistema aparece. Y mira, yo antes de salir de Venezuela, yo hice todo lo que pude. Hasta fui a dormir, porque hubo una época en la que prácticamente te tocaba acampar en las entradas de la sede principal de SAIME en Caracas, en Plaza Caracas. Algo que yo en mi vida jamás pensé que me podía suceder. Me tocó estar allí tres días para ver si el director del SAIME me atendía y revisaba mi caso. No fue posible. O sea, yo hice todo lo que finalmente pude hacer, hasta pagué. O sea, yo hice todo lo que pude hacer. O sea, yo estaba desesperada. Yo decía, necesito renovar pasaportes, perdí becas, perdí oportunidades. Y como yo, están millones de venezolanos. Entonces los países de Centroamérica tienen que entender. Estas personas van en todo eso de regularidad. O sea, lo tienen que entender, pero también no pueden. Es que por lo que tú dices, es muy complejo el panorama. Porque, ok, entiendo, tienen que ser flexibles. Pero también dicen, pero tampoco puedo permitir que tenga toda esta gente ilegal en mi país. O sea, segundo, es muy difícil para cada una de las naciones tener que ver como otra. Por eso es que, pues normalmente cuando se realizan estas cumbres de países buscando mejoras, pues al final nunca vemos nada como tal de mejoras para ellos. Debo ir concluyendo, Carola, pero sí me gustaría saber, como tú estás en Colombia, y hemos hablado básicamente que estos migrantes son de origen, tú decías bien, venezolano. Esto no es oficial, son cifras que manejan ustedes, pero no es oficial que sean los venezolanos la mayoría. Como tú decías, venezolanos, cubanos, haitianos. No, de los que pasan por la ruta sí son cifras oficiales. La mayoría son venezolanos, en segundo siguen los haitianos y cubanos. Sí, son cifras oficiales. Con respecto a las muertes es lo que no hay. Ok, no hay información oficial. No hay cifras, no hay cifras oficial ni tampoco hay información oficial de los desaparecidos. Y en eso también están en deuda las autoridades. Las autoridades tienen que comunicar en que las familias se puedan comunicar, porque es un suplicio para las familias de los distintos países, no saber si su familia falleció dentro de la selva, si está herido, o si le ha sucedido algo más. Y además esa falta de información, falta de transparencia, esa zona gris se presta para que los grupos delictivos empiecen a actuar. Claro, por supuesto, por supuesto. Carola, ¿y colombianos, sobre todo tomando en cuenta el cambio político que viene para Colombia, ¿conoces de colombianos que están tomando esta vía? ¿Hasta ahora colombianos que están tomando la vía? No. Los colombianos, porque los colombianos tienen la facilidad de que, pues pueden tramitar sus documentos y tener sus documentos y pasar, ¿no? Claro, prefieren hacerlo con la vía legal, ¿no? Digamos que con su visa pueden viajar perfectamente a, en este caso, si es Estados Unidos el destino, pues ir directamente a Estados Unidos. Entiendo. Claro, y hay que considerar que los colombianos, pues, han migrado hace muchos años. Colombia es un país de personas que han emigrado. O sea, por primera vez ellos reciben y nos están recibiendo a nosotros. Quizás por eso ha sido tan complejo también ese proceso de integración, porque el colombiano también se está adaptando. El colombiano salía, nunca recibía. Entonces, pues, colombianos afuera que tienen la posibilidad de ayudar a los otros colombianos para que lleguen a Estados Unidos o a Canadá, a distintos países, pero normalmente lo hacen por las vías regulares porque ellos tienen la posibilidad de tener su documentación y hacer todos los procesos de manera regular. Cuando hablamos de la visa, Tania, que esto te lo digo para terminar, México tiene esa visa humanitaria, transitoria, que le permite estar al mundo de manera transitoria. Pero muchas veces no funciona, ¿no? Disculpa que te interrumpa allí, ¿no? Muchas veces no funciona esa visa y, o lo que llaman ellos el salvoconducto. Muchas veces no les funciona. Igualmente se las quitan y las detienen y los regresan. Bueno, sí hay, pero la mayoría de los casos, la cantidad de venezolanos que están ingresando a México están teniendo esa opción. Quizás los países centroamericanos podrían evaluar ese tipo de medidas, tal vez no en un proceso tan largo como México que permite renovarla en cuatro oportunidades, o sea, cuatro años, sino digamos que quizás más corto, pero que le permita a estas personas, cumpliendo algunos requisitos, estas personas que no tienen otra alternativa, sino que ir por esa ruta, eso sí, cumplir con determinados requisitos, que les permitan una posibilidad de solución. Esto es importante. En algún momento Almagro, pues, quiso entrar en el tema, en el tema también de ver cómo se podía expedir un documento que sirviera para, pues, para solventar la falta de respuesta del régimen venezolano de entrega de documentos. Pero bueno, todo eso quedó en el camino, no se concretó nada. Sería bueno, en vista de lo que ha venido pasando, de la cantidad de personas heridas, de la cantidad de personas lesionadas, de la cantidad de personas muertas, que empiece a pensarse en que eso puede ser una opción. En que podría ser una opción igual, la ruta humanitaria, que ahorita en agosto, me dicen que la primera quincenada de agosto se van a reunir para hablar de la ruta humanitaria del gobierno de Panamá y gobierno colombiano, que significaría que esa podría ser desde el puerto de Necoclí hasta San Blas. O sea, esa sería la posibilidad que habría. Habría, pues, que no sé si es presionar o cruzar los dedos o rogarle a Dios que las autoridades lleguen a algún acuerdo que sea beneficioso para garantizar la seguridad de las personas que pasan por la ruta. Y no solamente mujeres y niños, porque lo primero que plantearon, la ruta tiene que ser segura para mujeres y niños. Sí, por supuesto son los más vulnerables y ellos son los más débiles, pero los hombres también. O sea, yo soy defensora de la mujer 100%, pero un hombre que pasa por esa ruta también corre el mismo peligro. O sea, entonces no debería ser... Sí, sí, hay un peligro para cualquiera, total y absolutamente. Tienes toda la razón. No puede plantearse como una medida discriminatoria. Tiene que ser una medida que impida a todos los que están pretendiendo. Bueno, la verdad es que lo mejor sería que las cosas cambiaran en esos países. Eso sería lo mejor y no habría este problema de inmigración. Gracias, Carola, por el contacto. Sí, un fuerte abrazo. Pueden seguir a Carola a través del trabajo que realiza con Zona Migrante, a través de su cuenta en Instagram, arroba Zona Migrante, y también en Twitter. Ella constantemente está publicando información del trabajo que ellos vienen realizando. Ella en conjunto con otros colegas también. Están todo el tiempo también trabajando en fronteras. Se llama así, pues, el portal que ella maneja, junto con otros colegas. Y en Twitter lo pueden conseguir así como arroba en frontera piso. Es la cuenta que ellos tienen. Ellos constantemente están publicando información acerca de lo que ocurre en toda esta zona y pendiente, por supuesto, de la situación de los migrantes. Carola, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Bueno, esperamos que la gente, pues, tome sabias decisiones, piense bien en cada paso que va a dar y que trate de buscar alternativas antes de arriesgarse por eso. Así es. Y ojalá que pronto podamos medir caminos distintos. Así es. Gracias, Carola. Fuerte abrazo. Feliz día. Gracias.